Yo vivía triste, sumido entre sombras Sin pensar siquiera que existe la vida Pero me ha llegado a mí este momento Y a la edad que tengo me nace un amor Pero me ha llegado a mí este momento Y a la edad que tengo me nace un amor Tiene en su mirada los rayos del sol Y en su linda boca un lindo canto Tiene en su mirada, tiene en su boquita un soplo de vida Tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita Diecisiete años cruzan por su vida Y está en su delirio Y yo beso sus labios, candorosa y linda Que Dios la bendiga Tiene en su mirada, tiene en su boquita un soplo de vida Tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita Diecisiete años cruzan por su vida Y está en su delirio Y yo beso sus labios, candorosa y linda Que Dios la bendiga Y yo beso sus labios, candorosa y linda